Muy bien, sigamos adelante Ya hemos colocado los mensajes de satisfacción o de advertencia en los respectivos formularios Voy a ir hasta la página de Bootstrap Quiero presentarles algo aquí, donde está Bootstrap, Bootstrap Acá, aquí sobre cuál versión está Nosotros estamos trabajando con la versión 4, ¿cierto? Entonces vayamos a la página como tal Nos metemos a la versión 4.6 Y busquemos por aquí en los componentes Por aquí tienen que estar las alertas Bueno, precisamente estas son las alertas Hay unas alertas que se pueden cerrar Por ejemplo estas Se pueden cerrar Básicamente es agregarle, según veo El botón como tal Y estos dos atributos Alert Dismissable Básicamente lo que significa es que se puede cerrar Entonces copiaré estas opciones Vayamos hasta el código que está aquí Intentemos hacer el formulario de cambio de contraseña Listo Le agregamos también el botón Así Ese botón queda Este es el mensaje Ahí queda el botón Lo mismo aquí Perfecto Entonces Refresquemos esta página La de perfil Voy a cambiar la contraseña John 4, 5, 6 Clave John 1, 5, 9 John 1, 5, 9 Damos clic en cambiar clave Ahí aparece Observemos Está el mensaje como tal Y al lado derecho Está el botón de cerrar Y lo mismo pasa en la sección de perfil John F. John 1, 5, 9 Damos clic en registrar Bueno falta agregarla ya también Entonces aquí en el código Agreguemos la clase Pegamos Pegamos Y luego viene el botón como tal Listo Un commit Botón de cierre Para Un mensaje De alerta Muy práctico ¿Verdad? Listo Yo creo que A ver Verifiquemos que Efectivamente Quede funcionando En la sección de actualización De datos Del perfil John Registrar Y podemos cerrar Ese Mensaje De alerta Listo 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 A continuación Bueno ya básicamente Tendríamos Lo que es el cambio de contraseña Para un usuario En videos anteriores Queríamos trabajar ya En la gestión de los datos De un parqueadero Ok La idea es que aquí aparezcan Puede ser Dentro de la sección De perfil O Al lado izquierdo Que aparezca la gestión De los datos básicos Del parqueadero O sea Básicamente Editar la información Que podamos cambiar El nombre La dirección El teléfono El correo electrónico Y la ciudad Los demás datos Como por ejemplo El root Y el ID No se pueden modificar Las fechas Bueno El país ID Eventualmente Si lo podríamos modificar Esto depende del contexto Cuando yo digo Podríamos Básicamente Estoy haciendo énfasis En que va a depender Del contexto Ok Entonces Para que Para que lo tengamos En cuenta Listo Entonces Podemos decidir Donde dejar Esa información Siendo Digamos Dueño Del parqueadero Podríamos dejarla Aquí en la sección De perfil Ok Entonces ¿Cómo podríamos De forma condicional Renderizar Un elemento HTML Dependiendo Del rol Del usuario Porque si es Administrador Dueño Puede Navegar Y visualizar Los datos Del parqueadero De lo contrario No Ok Voy a ir Un momento Aquí Realizaré Una captura De pantalla Ok Entonces Regresamos Aquí a ChatGPT Quiero hacerle Una Una pregunta A ver Entonces Nos metemos Acá A ver A ver Donde quedó ChatGPT Por acá Perfecto Entonces En el sistema De parqueadero Que estoy creando Hay administradores Que pueden ser dueños O solo Encargarse Encargarse De operaciones De administración Cuando un administrador Administrador Es dueño Es dueño Puede cambiar Los datos Del parqueadero Por ejemplo Nombre Email Telefono Cierto Mientras Que un administrador Normal No podría Cambiar Esa Información Como puedo Lograr Con FLAX La distinción De roles Obsérvese Obsérvese En la imagen Que existe Un campo Llamado Es propietario Podría Ser de utilidad Ese campo Cuando El valor Es uno Significa Significa Que es Propietario Propietario En caso contrario En caso contrario Es un administrador Un administrador Normal Enviamos el prompt Esperemos a ver Que resultado Nos aparece Ok Esta es la respuesta Que recibimos De chat GPT Por ahora Voy a dejar Hasta este punto Y continuaremos En el siguiente Video